Ya no llores, quítalo del pensamiento No merece ni una lágrima de ti Pero es tan noble el corazón que hasta presiento Que si vuelve a buscarte otra vez dices que sí Ya no sufras recordando sus mentiras Siempre hay alguien que te quiera hacer feliz Ya no sufras corazón, cierres herida Aquí me tienes contigo y muriéndome por ti Ya no llores por él porque me duele Eso que hizo contigo no se le hace a una mujer Ya no llores por él, Dios es testigo Que te amo con el alma y puedo estar a tus pies Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Y que sea bonito mi agua azul No es tan fácil entregarse nuevamente Darlo todo para volver a sufrir Por un golpe de tristeza nadie muere Pero si me necesitas yo doy mi vida por ti Ya no llores por él, Dios es testigo no se le hace a una mujer Ya no llores por él, Dios es testigo Dios es testigo que te amo con el alma y puedo estar a tus pies Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Yo te juro que hasta puedo demostrarte que te amo más que él Gracias. 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 Gracias por ver el video.